Ana López Revisorio Pópez Revisorio Pópez Revisorios Pópez Revisorio Pópez Revisorio Pópez Revisorio Pópez Revisorio Permanente ¿Qué ven en esta imagen? Un sombrero Una montaña Una montaña Está muy bien todo lo que dijeron. Pero lo que este dibujo representa en realidad es esto. Un elefante que acaba de ser devorado por una boa. Veo que algunos de los que no conocían la imagen y algunos de los que ya sí la habían visto, se están riendo, están sonriendo. Y es lógico, porque esta imagen es muy graciosa. A mí me pasa lo mismo. Cada vez que la veo, aunque la haya visto, mil veces. Abro El Principito, el libro en el que está publicado, leo cualquier texto, miro cualquier imagen y me pongo contenta, porque El Principito tiene ese efecto alegrante. Leer El Principito está buenísimo cuando tengo uno de esos días ácidos, en los que me parece que el mundo es una basura, que está todo mal. Otros días, más que desalentada, me siento furiosa, como enojada, sacada, así como que adentro mío. Esos días, además de hacer una clase de kickboxing y dar un par de uppercuts o de ganchos, medio amateur, recurro a libros como este, de poetas chinos, en los que hasta la locura suena poética. El loco. Con desmesurados ademanes, se alejó en medio de la noche. Parecía que andaba recogiendo estrellas. Listo. Este poema me transforma a la increíble hal que tenía adentro en un humano otra vez. Es mágico. Pero hay días en los que ni la magia me salva. Son para mí los peores de todos. Son los días aburridos, llenos de horas desperdiciadas, igual a cero. Esos días que podrían existir o no. En ese momento, lo que necesito es despegar de ese mundo mío tan chiquitito, tan limitadito, con alguna historia potente. Como esta que cuenta Javier Marías en su novela Corazón tan blanco, que empieza así. No he querido saber, pero he sabido, que una de las niñas, cuando ya no era niña, y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola. ¿Qué me pasaba? Ya está, no me acuerdo. Estoy en otro planeta, en otra historia. Para cada estado de ánimo, incluso para los buenos, porque días que la paso bien no es que siempre estoy así loca, hay un libro ideal, uno que nos ayuda y hace que nuestro día sea mucho mejor. Además de que queda re bien decir que lees mucho, porque la gente te dice, ah, qué inteligente, como si fuera la gran cosa, tiene re buena prensa leer. Leer novelas, cuentos y poesías es realmente útil, sirve. Cuando era muy chica y todavía no sabía leer, leer me venía bien para ganar tiempo con mi mamá, para retenerla conmigo. Cuando llegaba el turno del cuento de la noche, le pedía que me leyera alguno o que me contara alguno de los que había inventado, como ese de la chica horriblemente buena, a la que le salía todo pésimo, que me encantaba. Y le tomaba lección. Si se salteaba una palabra, le hacía un escándalo y le decía que empezara todo de vuelta. Y así sucesivamente hasta que alguna de las dos nos quedábamos dormidas. Era un método genial para que mis hermanos hicieran fila y yo me la quedaba toda para mí. Un poco más adelante, cuando me convertí en adolescente y no entendía muy bien qué era lo que tenía en la cabeza mi papá, que es un ingeniero muy lector y bastante reservado, descubrí algo mágico. Mi papá no solo subrayaba mucho los libros, como este que tengo acá, sino que escribía como loco en los márgenes. Iba conversando con los autores y dejaba pistas de esos pensamientos que para mí eran tan misteriosos. Entonces esta fue una manera de entender muchas cosas de las que no hablábamos. El tiempo pasó y ahora tengo mis propias hijas. Y resulta que los libros me siguen ayudando. Algún tiempo atrás, Sofía, la mayor, fue a mi cuarto arrasó todo lo que había en mi mesa de luz y me dejó estos tres ejemplares con una nota amenazante que decía cuando termines de leer los Juegos del Hambre, te devuelvo tus libros. Horrible. Pero bueno, primero me calenté un poco, me enojé, después los leí y la verdad no solo me entretuve bastante con las aventuras de esta chica, Katniss Everdeen, sino que obtuve un premio inesperado. Sofía me invitó al cine a ver En Llamas, Sin Sajo, todas las películas que tenían que ver con los Juegos del Hambre. Tenía una hija adolescente que quería hacer el programa conmigo, su madre, voluntariamente. Una cosa de locos, ¿no? Una cosa rarísima. Bueno, por eso lo que creo es que leer sirve para entender otros mundos y para acercarnos a las personas que queremos. Es muy loco que una actividad que parece tan solitaria, tan para adentro, sea en realidad una manera de abrirnos tanto. Por eso, aprender a leer es mucho más que descifrar carteles por la calle, aunque eso ya es un montón. Aprender a leer es subirse a un tren que te lleva a un mundo enorme, mágico. Estaba en la cocina de mi casa una nochecita cuando escuché de lejos como Nina, mi hija menor, leía por primera vez la línea de una historieta. Yo me emocioné mucho como me emociono ahora, porque sentí, ya lo tiene, ya llegó. Porque leer es llegar a un lugar para siempre. Con el tiempo, cada uno va diseñando ese lugar según su propia receta. Un poco de Girondo para la poesía, un Sherlock para darle un toque de misterio, una Nicole Krauss para hablar un poquitito del amor, un Tom Wolfe, porque siempre está bueno tener algo de humor ácido, un diario íntimo para tener ese libro que nadie más puede escribir. Cuando aprendemos a leer, nos regalan una casa. Las llaves de este poderoso refugio de papel están al alcance de todos, sobre la tapa de cualquier libro. Gracias. 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 Gracias.